Si un amigo comete un error, el amigo no es el error. Hay gente que son expertas, rechazando gente cuando se equivoca. Cuando tú te equivocas, dime, ¿cómo tú quieres que te traten a ti? La Biblia dice, si alguno de ustedes es encontrado en alguna falta, los que son espirituales, restáurenle. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. No sea que después sea usted de que haya que restaurar también. No, dígale a su hermano, trátame bien ahora, dile. Porque esto no se sabe, dile. Y si tú me necesitas, yo estoy aquí, vamos, dile. Gloria a Dios. Wow. Estos temas a mí de verdad me mueven mucho. Y yo quiero que usted finalmente, para entrar a lo próximo, vaya conmigo a Proverbios 17.7, donde dice, Cristina. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué belleza, ¿verdad? En todo tiempo. ¿En cuál tiempo? En todo. Cuando tiene, ámalo. Cuando no tiene, ámalo. Cuando se mete en un problema, ámalo. Cuando está celebrando una victoria, cuando esté en el hospital. Pero cuando esté de vacaciones, en todo tiempo. Es más, le voy a decir algo a ustedes. Yo una vez le dije, creo que ustedes se acuerdan, que hay gente que de verdad se la cogieron en serio, con su gente, con sus amistades. Ellos no son cualquiera. Mira, a tal punto que si a un amigo de ellos se le ofrece una emergencia. Mira, amigo, tengo esta emergencia. ¿Cuál es tu emergencia? Mira, me está pasando que ahora mismo aquí tengo una situación. Vino la policía, un malentendido. Aquí estoy. Se llevaron mi carro. Tengo que ir para el cuartel. Te estoy llamando para que tú ores. Ellos dicen, ¿qué ore? Yo voy a orar. Pero espérame ahí. Que nos van a tener que llevar lodo. Porque esas, es que no. Ay, yo, mire. Ay, Dios. Hay un grupo de gente muy cómodo de su casa. Sí, yo voy, yo estoy orando. Cuenta conmigo. No, no, no. Usted salga y resuelva con su amigo. Lo que pasa es que usted me va a decir, yo no. Entonces, por eso es. Por eso es que todo el mundo no se puede considerar amigo. Señores, la gente que estuvo aquí ayer en el segundo servicio sabe que eso se habló aquí. Es que no es lo mismo. No es lo mismo hablar de un conocido, de un amigo y de un mejor amigo. No es lo mismo. Entonces, usted va a tener que aprender a amar a todos. Pero saber muy bien con quién es que realmente usted está contando. Porque hay gente, mira, que cuando a ti se te ofrece un problema, ellos dicen, no, no es que tú tienes un problema, es que tenemos un problema. Hay gente que de verdad son tan leales que yo le pido a Dios ahora que los guarde a todos para que puedan seguir dando cátedra en este mundo. Que eso es lo que el mundo necesita. Ejemplo de gente que se parezca a Jesús. Yo mencioné en el día de ayer, gloria a Dios. Amén. Les decía que me impactó muchísimo porque me estoy preparando ya para todo lo que vamos a tener en esta Semana Santa. Y cuando yo me enamoro de algo y el Señor me enamora como de un texto, yo tengo que fluir porque yo sé que es que Dios lo pone para que alguien lo reciba. Entonces, yo decía que a mí me ha llamado muchísimo la atención ver cómo Jesús le dijo a los discípulos en el libro de Juan, capítulo 13, de ahora en adelante yo no los voy a llamar siervos a ustedes porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Yo les voy a llamar amigos porque todas las cosas que el Padre me ha revelado, yo se les he comunicado, ay Dios, a ustedes. Entonces, el Señor dice de ahora en adelante, no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. ¿A quién le dijo eso? A los discípulos. ¿Usted sabe verdad que entre esos estaba Judas? En el libro de Mateo, capítulo 26, vemos a Jesús diciéndole amigo a Judas en medio de la traición. Y quizás alguien dirá, ¿cómo es que Jesús le dice amigo a Judas? No, no, amigo a Judas. Lo que pasa es que quien abandonó la esencia de la amistad fue Judas. Él, ¿no? Entonces usted tiene que, vamos iglesia. Hay gente que, a ver, si alguien es desleal y tú también lo eres, ¿quién es mayor? Si alguien habla mal de ti, pero tú también habla mal de él, ¿quién es más valioso? Si alguien te traiciona, pero tú también lo traicionas, ¿quién es distinto? Jesús se quedó llamándole amigo porque lo consideró amigo. Es que yo te dije, es que con relación a mí. Aunque yo, de ti hacia mí no fluya lo mismo, de aquí hacia ti. Yo te dije que es lo que soy para ti. Que tú me traiciones no me va a mover, yo sigo siendo eso. Dios mío, que Dios te dé a ti la entereza de carácter, para que tú seas lo que Dios quiere que tú seas y que nada, nada, nada de lo que hagan los demás pueda moverte. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahora, ¿estamos listos para entrar en lo próximo? Amén. Vamos a ver. ¿Qué es la dependencia emocional? ¿Y por qué es tan peligrosa? Yo traté hoy de ser lo más clara posible para que todos ustedes puedan tener, como siempre, ahí el apoyo. Y si así desean, pues también tomar apuntes y demás. Y vamos a comenzar diciendo que todos tenemos una profunda necesidad puesta por Dios para nosotros relacionarnos íntimamente con las personas. Pero, ¿cómo saber cuándo estamos satisfaciendo esa necesidad o cuándo hemos cruzado la línea hacia la dependencia emocional? Repito, es una necesidad que nos relacionemos. Dios la puso como parte de nuestro diseño. Pero, ¿cómo yo sé cuando estoy teniendo una relación linda con un amigo, una amiga, un miembro de mi casa, mi pareja, mis hijos? ¿O cuando eso ya como que está pasándose a otra cosa? ¿Cómo lo sabemos? Y exactamente, ¿cómo podemos identificar la manera de nosotros desbaratar todo lo que pueda estar dañando cualquier tipo de relación que el Señor nos haya permitido establecer hasta este punto? Vamos a observar ahora que la dependencia emocional ocurre cuando se cree que la presencia continua y la ayuda de otra persona son necesarias para nuestra plenitud y para nuestra seguridad. Me detengo aquí. Hay gente que cree que si no tiene a la persona, la persona con la que se relaciona, todo el tiempo, al lado, presente, con él, en todo momento, esa persona entiende que no está segura, que no está completa, que le falta algo, que le falta algo. Entonces, al sentirse insegura, completa y que le falta algo, no disfruta a plenitud. De la manera como Dios espera que lo haga, la presencia del Señor. Por ejemplo, la compañía de Dios. Cuando yo hablo de presencia de Dios, yo no hablo de la iglesia ni de cuando usted está orando, no. Yo le estoy diciendo a usted que todo el tiempo, no importa que no haya nadie alrededor de usted, siempre usted está acompañado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, decir, yo no me siento completo si tú no estás. Si tú no estás, me siento inseguro. No me siento pleno. Si tú no estás, no me da deseo ni de levantarme. Eso es una ofensa al Espíritu Santo. Porque literalmente usted está poniendo a esa persona en un nivel más alto que el que está poniendo a Dios. Y repito, necesitamos relacionarnos. Amar es bonitísimo. Gloria a Dios por las relaciones de amistad, de pareja. Bien. El problema es cuándo es una relación sana y cuándo hay una dependencia enferma. Eso es lo que vamos a aprender en la noche de hoy. Entonces, para avanzar en esto, vamos a ver que la ayuda que estas personas generalmente están buscando recibir de otros tiene que ver con atención, es decir, con que les presten atención. Ellos quieren sentir como que alguien está pendiente de ellos. Tiene que ver con recibir consejos constantes. Bien. Tiene que ver con que ellos quieren ser afirmados, afirmados en cada cosa que hacen, en todo lo que se ponen, en todo lo que dicen. También ellos desean ser escuchados y necesitan constantemente que otros pasen tiempo con ellos. Es decir, no saben estar solos. ¿Usted conoce a alguien así que no sepa estar solo? Posiblemente sea usted mismo. No, pero no se sienta ofendido, ni crea que eso es, porque para eso fue que el Señor nos trajo aquí a este discipulado. Usted no se me sienta mal, porque mire lo que pasa. Esto aquí es el hospital de nosotros. Aquí es que Dios nos arregla a todos. Así que usted no es un criminal ni un culpable que hay que crucificar, porque usted no quiere estar solo. Lo vamos a ayudar hoy. Dile a tu vecino, hay ayuda hoy para ti. Entonces, hay que entender, diga conmigo, hay una diferencia entre relación sana y dependencia enferma. Vamos a ver entonces esa diferencia. Las personas dependientes no siempre reconocen que la dependencia que tienen en su relación con alguien les está dañando de alguna forma. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos alguien que va donde tiene que ir teniendo como prioridad ver a alguien ahí y no recibe lo que allí se imparte. El problema de esto es que si la otra persona deja de asistir, esta también lo hará. ¿Usted sabía que hay gente que vienen a la iglesia y me dice, ¿por qué quieren oír palabra de Dios? Es porque ya tienen un chico bajo la mira. Lo que pasa es que no es en esta iglesia que esas situaciones se dan. Usted tranquilo. Miren, llegan temprano porque el otro llega temprano. Escúcheme. ¿Tú vas hoy? Dime, ¿tú vas hoy para la iglesia? No, yo hoy no voy. Ah, pues yo tampoco no voy. Es así. ¿Por qué? Porque a ellos no lo mueve lo que Dios le va a decir. A ellos no lo mueve el consejo que van a recibir. A ellos no lo mueve el destino que Dios le pueda activar con algo de lo que hoy se va a impartir. No, es que si tú vas, yo voy. Si tú no vas, yo no voy. Eso se llama dependencia enferma. Que te estás robando lo que Dios te quiere entregar para que tú crezcas en este tiempo. Hay gente que va así a la iglesia, pero hay gente también, yo pudiera hablar la noche entera solo de este punto, hay gente que se inscribe en una universidad porque fulano está ahí. Que hace una carrera porque fulano está. Haciendo esa misma carrera. Entonces, si rompe la relación con el fulano con el que comenzó la carrera, se cambia de carrera. Y a la otra persona con la que se está relacionando primero le dice, ¿qué tú estudias? Ay, Dios mío, mire. Ay, Dios, ayúdame. Señores, yo conozco gente así. Usted quizás se ríe, pero es verdad. Cuando una persona no está definida, todo el mundo la define. Por eso usted nunca sabe, tiene que estar actualizándose cada rato con ellos. ¿Quién tú eres ahora? En marzo. En marzo. ¿Quién tú eres en marzo? Y en mayo, ¿quién tú vas a ser? Porque es que... Ahora, escuche lo que le voy a decir. No establezca relaciones dependiente más de un hombre que de Dios. Eso es peligroso. Y si la persona se va de ti, tú te vas a sentir que tú no eres nadie. Las relaciones son una bendición, pero una bendición agregada por Dios. De modo que si se rompen y Dios se queda, tú te quedas íntegro. Porque el que te completa es Dios, no un hombre. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo saber si en una relación hay dependencia emocional? ¿Alguien quiere saber eso? Vamos a ver, Cristina. Tú me vas a ayudar. Tenemos aquí, es posible que en una relación haya dependencia emocional cuando uno de los miembros, Cristina. ¿Se enoja o se deprime si la otra persona le aleja un poco? Se enoja o se deprime si la otra persona se le aleja un poco. Si la otra persona que se aleja un poco, lo que está es lleno de situaciones en el trabajo, donde le están pidiendo unos informes para este mes y está en atraso y está saliendo tarde, llegando temprano, pero esa persona sigue demandando de ti que tú le dediques el mismo tiempo porque para esa persona lo que tú estás haciendo es un abandono. Pero tú le dices, no, mire, escúzame, que es que ahora es que tengo mucho trabajo en estos días. Ellos van a decir, no, pero es que tú me sacaste de tu agenda. Es que tú ya no me prestas atención. Es que yo pasé a hacer plato de segunda mesa. No, no te muestran madurez. Ah, no, no te preocupes. Si hay algo en lo que yo pueda hacerte útil en estos días, yo estoy aquí. Cuidado si necesita que yo haga algo para facilitar la carga. Así habla una persona madura. Pero el inmaduro no va a tener misericordia de que tú estás sobresaturado porque su enfermedad emocional no le permite entender la situación en la que tú te encuentras. Entonces, vamos a volver a ver el número uno. Se enoja o hasta se deprime si la persona se aleja un poco. Si se aleja un poco, se enoja y hasta se deprime. Yo conozco aún más personas inmaduras que si la persona se aleja un poco, esa persona entonces comienza a establecer otras relaciones a vapor con el propósito de que de dárselo. Y comienzan a subir fotos al Estado, cambian la foto de WhatsApp y hasta ponen el letrero mi nuevo mejor amigo. Usted dice ¿y esta cosa? Ay Dios mío. Señores, es una cosa en serio que usted dice Dios mío, pero ¿de dónde? En serio. Entonces le voy a decir algo. No se me deje mover por gente así. Si usted lo que le ha hecho recogerse un poco es el proyecto en el que usted ahora mismo está trabajando, eso es algo que cualquier persona que lo ame a usted lo tiene que entender. El que no lo entiende entonces no trate de explicárselo más allá de lo que tiene que explicárselo porque te vas a desgastar, te vas a desenfocar y no va a entregar lo que tiene que entregar en tu trabajo pero tampoco a ellos te lo va a ganar del todo al final porque necesitan un trabajo de raíz. ¿Alguien dice amén? Entonces vamos a ver la forma número dos como nos damos cuenta de que hay problemas en una relación. Vamos a seguir. Vamos también a ver donde hay dependencia emocional una pérdida de interés por otras amistades o relaciones familiares por causa de la conexión que se tiene en esa relación. Hay gente que cuando tienen una relación contigo sea cual sea sacan a todo el mundo de su agenda. Hay gente que se alegra por eso y dice ay yo soy su universo ay pero tú estás tú estás en peligro de extinción. Tú no puedes tú no tienes como saldar esa deuda de ser el universo de un ser humano. Quizás suene bien bonito al principio eso es una carga que ningún humano puede llevar en esta tierra. Entonces es peligroso que una persona solo por ti reemplace ya la comunicación con su familia. Ya no quiere hablar con nadie en su casa porque te tiene a ti. Ya no quiere tener otros amigos ya no quiere conocer nada ya no quiere ir a ningún lado lo único que quiere es pasar tiempo contigo y esa es una señal de que hay dependencia emocional y esto no está bien esto está mal. Vamos a seguir viendo. Tercera razón prefiere no, perdón tercera razón prefiere no estar en grupos con esa persona sino relacionarse con ella a solas y si eso no ocurre se frustra. Viene visita por ejemplo van a un cumpleaños y esa persona ve que la persona ideal para ella estar hablando mucho con el grupo se siente como que le están robando que le están robando a su persona no es capaz de integrarse en el grupo y como pasar un rato no, no, no quiere toda la atención si usted supiera si usted supiera que es muy provechoso para las relaciones que de vez en cuando usted se haga sentir por allá aparte para que cuando se vuelven a unir haya un interés mayor usted lo va a ver casi ya la próxima Cristina siente celos frecuentes sentimientos posesivos y un deseo de exclusividad con relación a la atención que pueda dar la otra persona involucrada en la relación la próxima considera como una amenaza a otros con los que dicha persona pueda relacionarse de hecho trata de convencer a la persona de que no es importante para sus otros amigos a ti el que te quiere soy yo de todos los amigos tuyos el mejorcito soy yo porque ellos quieren hacerse como que son los únicos dignos de recibir una amistad completa de completa atención de entera atención con esa persona por la que ellos compiten entonces vamos a ver lo próximo que más Cristina brindan un afecto físico que va más allá de lo apropiado para una relación de amistad ustedes han visto esos cuadros que ustedes dicen que lo que son amigos o esposos no se sabe tenga cuidado que el pecado se mueve sutilmente por ahí las cosas todas tienen un orden y cada cosa tiene una línea de respeto que no se cruza repito que no se cruza en serio se lo digo no la cruce porque no está bien entonces esta gente como está tan desbordada sentimentalmente con esta conexión literalmente se desplaya hasta en el contacto físico que tiene con la persona seguimos muestra una intimidad y una familiaridad con ese amigo que hace que los demás se sientan incómodos o fuera de lugar en su presencia comienzan a establecer temas comienzan a hablarse de cosas que a nada viene al caso para la gente que está alrededor de ellos y no es que no tengan una conversación como la vayan a tener pero yo creo que cada cosa tiene que tener su propio contexto no todas las cosas se hablan frente a cualquiera y usted tiene que tener una conciencia clara de esto seguimos factores que contribuyen a la dependencia emocional ¿cuáles son esos factores? entre los principales tenemos lo siguiente la falta de identidad los traumas de la niñez y las heridas del pasado ¿por qué la falta de identidad? la semana pasada decíamos hablábamos acerca de que la autoestima es tener una valía propia identidad es saber quién tú eres y saber quién tú no eres cuando tú tienes estas dos cosas claras tu sentido de valor y quién tú eres entonces tú no estás manejándote de esa manera en las relaciones tú sabes que es una bendición tenerlas que tú eres una bendición para la gente con la que tú te relacionas pero no es que te completen no es que te mueres y se van no es que tú eres lo que ellos dicen no necesariamente porque ellos pueden reconocer fortalezas en ti bien apuntar a cosas que tú tienes que mejorar bien pero si un día a esa persona se le cruzan los cables y dicen que tú no sirves usted está entendiendo o en el otro extremo hay personas que con su enfermedad almática le suben tanto el ego se lo disparan tanto el ego a un ser humano que luego la persona se la cree y no sabe enfrentarse a la vida real por ejemplo tú eres el más inteligente de esa aula así que ves rompe a todo el mundo ahí y si no es y si hay otro que le supera por ejemplo un examen si él sacó B más pero el otro sacó A más ¿qué vamos a hacer con la autoestima de esa persona? no haga eso no me le haga ese daño a la gente enséñele a la gente a aprender a que un día se gana y otro día se pierde un día te va bien y otro día te va mal y tú sigues siendo tan valioso el día que pierde como cuando ganaste a la gente los que nos ha